Durante más de cuatro años, científicos europeos han investigado y desarrollado la fórmula exclusiva de Biocosmetics. La fórmula para busto de Biocosmetics cuenta con una tecnología celular que localiza y corrige el problema que origina en las mujeres, un busto flácido o muy pequeño. La fórmula para busto de Biocosmetics puede incrementar hasta una talla el tamaño de su busto con resultados visibles en la primera semana de uso. Biocosmetics cuenta también con una fórmula especial para los glúteos que incrementa el volumen de los glúteos hasta en una talla, además de aumentar su firmeza, dureza y levantarlos de forma natural con resultados para hombres y mujeres de todas las edades. Biocosmetics no contiene hormonas y es tan natural que incluso puede ser utilizado por adolescentes que deseen incrementar el tamaño de su busto o glúteos y mantenerlos completamente firmes. Si usted llama dentro de los próximos 30 minutos, obtendrá un 50% de descuento. Biocos Chuco Biocos continentanos Biocos Biocos